Yo tengo un mundo mío, y voy a compartirlo con alguien como yo Raro, inmensamente humano, de paz y sobresaltos Extraño pero mío, mi mundo es complicado Difícil de explorarlo, difícil de vivir Pero es mío, es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de esponjaneidad Tu mundo está vacío y tú no entiendes nada Y es mío, yo tengo un mundo mío Y quiero compartirlo con alguien como yo Raro, de paz y sobresaltos Extrañamente humano Extraño pero mío, mi mundo es obligado Difícil de explorarlo, difícil de vivir Pero es mío, es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de esponjaneidad Tu mundo está vacío y tú no entiendes nada Ay Dios mío, yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío, y en él no cabes tú ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para José Loyerogui de Quito!